Estamos en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en el centro de frontera entre la ciudad de Puerto Iguazú y POS de Iguazú, Brasil. En nuestra labor diaria certificamos la calidad, la inocuidad de los alimentos y así como también evitamos la propagación de las plagas y enfermedades que afectan a las plantas. En nuestra labor diaria, que no se hizo nunca en esta pandemia, como el Senasa, como organismo esencial, trabajó para mantener la producción, que se mantenga en los puestos de trabajo de la exportación y que a través de ellos continuara ingresando las divisas a nuestro país. A través de este paso de frontera se exportan granos, hortalizas y también se importan principalmente frutas, maderas del Brasil, como así también se atienden los tránsitos internacionales entre terceros países. El Senasa, a pesar de este contexto de pandemia, continúa y continuará trabajando para garantizar que los alimentos que lleguen a las mesas de todos los argentinos sean de calidad, de inocuos, como así también se mantenga el estatus de hospital sanitario de la gente.